El Madrid puede empatar, ojo al córner, ahora lo mete directo, ahí está Madrid, ¡el remate! Ha pasado cinco años, pero parece que fue ayer, porque a pesar de que el fútbol pasa muy rápido, uno no deja de emocionarse. Cambió la historia de nuestro club, porque también hacía muchísimo tiempo que no se ganaba la Champions, era mi primera Champions y prácticamente cuando estaba todo perdido. Después de ese momento le dije a mi madre, yo creo que a partir de ahora me puedo morir tranquilo, pase lo que pase. Y sí, yo creo que sí, que es el mejor gol, el gol de mi carrera, por todo lo que representa, no solo para mí, personalmente, sino para el mundo del fútbol y para nuestro club. Soy una persona muy optimista, que hasta el último segundo que exista esa posibilidad siempre pienso que es posible. Yo soñaba con ese balón perfecto que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro y, bueno, dicho y hecho, ¿no? Un gran balón de mi hermano, en Madrid, que lo hace volar y fue donde tenía que ir. Ese balón no lo rematé con la cabeza, lo rematé con el alma. No me dice, hermano, eres el puto amo, te quiero, ¿no? Lo expreso de esa manera y ahí que le tengo, pues, un cariño especial de una relación de muchísimos años, ¿no? Prácticamente somos muy, muy buenos amigos. En esos momentos normalmente siempre habla el míster y a mí personalmente también me gusta siempre, ¿no? Es decir algunas palabras. Que pasara lo que pasara, que nos podíamos ir a casa con la cabeza alta porque habíamos dado todo dentro del campo. ¡Viva! Esa dedicatoria iba especialmente a mi mujer, a Pilar y a Sergio, que acababa de nacer. Y, bueno, toda mi familia estaba en el estadio, salvo mi mujer y mi hijo, ¿no? Que por haber nacido tan pronto y tan cerca de la fecha de la final, pues, no pudieron viajar. Y ese gesto era para ellos y el beso también. Y después arriba, pues, a mis abuelos, que también, pues, le tengo siempre un especial cariño y le dedico muchas cosas siempre mirando arriba. Y, bueno, mi abuelo me dijo, algún día me tendré que morir y creo que no te veré ganar una Champions. Pues, era también dedicado a mis abuelos y a toda mi familia que me ha apoyado. Diez años me ha costado, pero aquí está. Lo bueno se hace esperar, el trabajo recoge al final los frutos. Los quiero, gente, los quiero. Nunca dejé de trabajar, de ser constante, de tener esa ilusión por querer seguir conquistando las Champions, que a pesar de llevar muchos años aquí, nunca perdí, ¿no? Esa esperanza. Finales no se juegan, las finales se ganan. Y nosotros hemos tenido una gran suerte de jugar muchas finales de Champions y la gran mayoría las hemos ganado. Fue un gesto también muy cariñoso por su parte. Al final depositar también su confianza en MIP te hace sentir un poco más importante y que de alguna manera u otra yo se la pudiese transmitir al equipo, ¿no? Es uno de los momentos más importantes y yo creo que esa fusión que hicimos al final tuvo su premio. Después de tantos años, pues es una alegría, ¿no? Es muy grande poder disfrutar de ese momento único que te lleva siempre. Yo creo que siempre será un gol que pasará a la historia. Es un trabajo de equipo, de grupo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, que necesitaba, ¿no? Terminar la historia y el cuento con ese resultado, ¿no? Y bueno, a mí me tocó meter el gol, pero como he dicho, pasaremos a la historia como equipo, ¿no? No solo por el gol de Sergio Ramos.